Muy buenas noches tengan todos mis estimados estudiantes El día de hoy vamos a seguir avanzando el tema del exigible Y vamos a pasar ahora a los métodos para cálculo de incobrabilidad O previsión para incobrabilidad de saldos declarados incobrables Bueno, existen varios métodos El día de hoy vamos a ver dos métodos Que principalmente se utilizan Y bueno, están plasmados en un ejercicio El cual nos va a ayudar a entender dichos métodos Tenemos el ejercicio en aula 3 El caso número 1 nos dice la empresa ABCSRL Empresa comercial dedicada a la compra y venta de mercaderías Registra en su cartera del exigible en cuentas incobrables La siguiente cartera el 31 de diciembre de 2016 De acuerdo al método de antigüedad de saldos Analice la siguiente cartera Establezca la previsión y el castigo correspondiente Como ustedes recordarán vimos en un tema anterior Las categorías en cuanto a crédito se refieren Y propusimos una serie de categorías Como es el que mostramos a continuación Donde se establecían morosidades en días Y en este caso vamos a establecer también un porcentaje de previsión En el caso de créditos normales Que van con la morosidad de 1 a 5 días La previsión va a ser del 1% En el caso de créditos con problemas potenciales Cuya morosidad va de 6 a 30 días Vamos a establecer un 5% En el caso de créditos deficientes Cuya morosidad va de 31 a 60 días Estableceremos un 20% de previsión En el caso de créditos dudosos Cuya morosidad va entre 61 a 90 días Estableceremos un 50% de previsión Y en el caso de créditos totalmente perdidos Cuya morosidad es mayor a 90 días Estableceremos un 100% de la previsión Sabemos que la cartera es la siguiente Aquí podemos encontrar la cartera de esta empresa Es decir el exigible en cuentas incobrables Y tenemos lo siguiente Juan Chalco que tiene un saldo el 31 de diciembre de 2016 De 6.500 Además tiene la antigüedad Y eso es bueno porque eso nos va a ayudar a nosotros A determinar por el método de antigüedad de saldo Quienes son Y quienes son los deudores Y en que porcentaje vamos a Establecer la previsión De acuerdo a las categorías que Tenemos anteriormente mencionadas Y con los porcentajes que se le asigna por categoría La señora Miriam Mayá Su deuda 2.500 Morosidad 60 días Jorge Quispe El señor debe 3.600 Morosidad de 12 días Miguel Chura 6.300 Morosidad 45 días Ángela Blanco Saldo de 500 Morosidad 63 días Gladys Mirando 800 Morosidad 5 días Lizeth López 150 Morosidad 120 Y así sucesivamente El saldo en cuenta sin cobrarles es de 42.500 Fíjense que hay uno que es Jesús Pérez Cuyo saldo es de 8.000 Y la morosidad es de 180 días Ya supera Los 90 plasmados en este cuadrito Bueno en un momento lo vamos a ir a armar Entonces que nos piden Cuadro de antigüedad de saldos Y el asiento respectivo Vamos al caso 1 Aquí ya tenemos vaciado Las categorías Lo que les explicaba El porcentaje de previsión Que se va a establecer De acuerdo a La morosidad en tiempo en días Que se tiene Esta es la cartera de clientes Que tiene la empresa Al 31 de diciembre de 2016 Ordenado por Por antigüedad de saldos Y por saldo Que lo que hicimos acá Lo que hacemos es ordenarlo Mejor dicho Por antigüedad de saldos O por antigüedad de días Mejor dicho Desde el día más Desde el día más inferior Hasta el más superior Aquí tenemos Cuatro días Por ejemplo El señor Marcelo Justiriano Dos mil Solamente tiene En morosidad Cuatro días Luego El señor Juan Chalco Tiene cinco días Gladys Miranda Cinco Jorge Quispe Doce Juan Villanueva Quince Ana Baltazar Dieciséis Miguel Chura Cuarenta y cinco Noelia Landeta Cincuenta Miriam Maya Sesenta Lisset Ángela Blanco Sesenta y tres Lisset López Ciento veinte Y Jesús Pérez Ciento ochenta Está de acuerdo A sus saldos Ok Entonces esto es lo que Se hace después Ordenarlo De acuerdo a la antigüedad En días Posteriormente Lo que vamos a hacer Es este cuadrito Si Este cuadrito Se conoce como El cuadro de antigüedad De saldos Y es utilizado Para el método De antigüedad De saldos Valga la redundancia Tomando en cuenta La antigüedad Que tienen los saldos De acuerdo a las categorías Que asigna cada empresa Y tomando en cuenta Los saldos Que tienen cuentas Incobrables Si nosotros Observamos El señor Marcelo Justiniano Cuyo saldo Es de dos mil Se va a encontrar En la primera categoría De uno a cinco Si De uno a cinco En créditos En créditos Normales Luego Tenemos al señor Juan Chalco El señor Chalco Tiene una antigüedad De cinco días Se encuentra Dentro de la primera Categoría Con los conocidos Créditos Normales Créditos Normales Entonces se coloca En la columna De uno a cinco Y así sucesivamente Gladys Miranda Ochocientos Veamos como Está su saldo Y la antigüedad Gladys Miranda Ochocientos Antigüedad Cinco días También está En la primera Categoría A ver Vamos a revisar Uno más adelante Este por ejemplo El señor Jesús Pérez Cuyo saldo Es ocho mil Veamos como Está el señor Pérez El señor Pérez Tiene una antigüedad De ciento ochenta Días de morosidad Eso quiere decir Que es mayor A noventa Por tanto Se va a encontrar En la última Categoría Denominada Créditos Totalmente Perdidos Y listo Vamos a ir Categorizando Vamos a ir Colocando De acuerdo A las categorías Repito En las cuales Se encuentra Cada cliente Acá ya Obtuvimos Todas las categorías De todos Y cada uno En la categoría De uno a cinco días Se dice Treinta Treinta y uno a sesenta Seinta y uno a noventa Y algo muy importante Que veíamos En la primera parte Era el porcentaje De previsión Nos dice Que a los créditos Que se encuentran En la morosidad De uno a cinco días Conocidos como Créditos normales Se le va a establecer La previsión Del uno Por ciento Entonces Abrimos una Una filita más Y le vamos a colocar Porcentaje de previsión Yo ya le puse acá Del cero punto cero uno A valor absoluto ¿No? Que si multiplicamos Por cien Es el uno Por ciento Después En los créditos De seis a treinta Le vamos a poner Cinco Por ciento Ahí está Cinco por ciento De seis a treinta Y en los créditos De treinta y uno a sesenta Veinte por ciento Cero veinte En los créditos De seis a uno A noventa Cincuenta por ciento Cero cincuenta Y en los que son Mayor a noventa Cien por ciento ¿No? Uno punto cero cero Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer Para establecer la previsión? Vamos a multiplicar El saldo El total Mejor dicho De cada una De las columnas ¿Sí? De acuerdo a categoría Vamos a multiplicarlo Por el porcentaje De previsión ¿Sí? Vamos a ir multiplicando Por el porcentaje De previsión Y una vez Que yo tenga Ya calculado El porcentaje Y mejor dicho La previsión Como tal Lo que yo puedo Proceder es a sumar Todas estas columnas ¿No? De la previsión Y ver cuánto es El monto Que se tiene que castigar Ahí está Once mil quinientos Ochenta y ocho Voy a correr Un asiento Denominado Asiento de ajuste Cargando una cuenta De gasto Denominada Pérdida En cuentas Incobrables Este es un gasto De tipo Deducible De acuerdo a norma ¿Sí? Por el monto Que se establece La previsión Que es Once mil Cincientos ochenta y ocho Contra una cuenta Regularizadora de activo Denominada previsión Para cuentas Incobrables Por once mil Quinientos ochenta y ocho Esta cuenta Va a ir a reducir Es una cuenta Regularizadora Que va a ir a reducir La cuenta Denominada Cuentas Incobrables ¿No? Entonces en el balance General Nosotros nos encontraremos Con Podemos hacerlo acá En el balance General Nosotros nos vamos a encontrar Con el activo Nos vamos a encontrar Con el exigible Y también nos vamos a encontrar Con esta cuentita Denominada Cuentas Incobrables Y se expondrá Esta cuenta Denominada Previsión Para cuentas Incobrables Reduciendo Al saldo De las cuentas De las cuentas Incobrables Con saldo Negativo Si ustedes quieren ¿No? Con saldo negativo Para tener un neto En cuentas Incobrables Es así como Se debe de ajustar Este 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 caso ¿No? Es más Tenemos acá Los datos Podemos colocar 42500 ¿No? Y acá tenemos 11500 Entonces Si hacemos Una disminución El neto De cuentas Incobrables Para esta gestión Va a ser De 30912 Ahí está ¿No? Así es Como se resuelve El primer El primer Casito ¿No? Mediante El método De antigüedad De saldo Es sumamente Sencillo Es sumamente sencillo Solamente Tenemos que tener Cuidado En la categorización Que vamos a hacer Y en los días De morosidad Que tiene el cliente Una vez ya castigado Su cuenta Una vez declarado Mejor dicho Incobrable Su cuenta ¿Ok? Vamos con el siguiente Caso Caso 2 Calcular y registrar La previsión Para cuentas Incobrables De la gestión 2014 Aplicando La legislación Nacional Decreto Supremo 24051 Tome en cuenta El saldo De las siguientes Cuentas Y ahí nos da ¿No? Cuentas por cobrar 240 mil 2011 2012 190 mil 2013 160 mil 2014 230 mil Abajo Quebrantos O cuentas Incobrables 28430 36500 2012 Y 2013 32 mil Este es el caso Entonces Que nos plasma El ejercicio Este es el segundo Método Y se conoce Como un método De porcentaje Promedio El método De porcentaje Promedio Tome en cuenta Una estimación En función A las A unas A las Cuentas Incobrables De las últimas Tres gestiones Tres gestiones Versus El saldo De las cuentas Por cobrar De las últimas Tres gestiones Es decir Si agarramos Nosotros Una formulita Porque esto es lo que nos plasma La norma Nos dice Que el porcentaje Promedio Va a ser igual A la sumatoria De quebrantos O cuentas Incobrables De los tres últimos Años Dividido Entre la sumatoria Del saldo De las cuentas Por cobrar De los últimos Tres años Todo esto Por Cien Si nosotros Acá ya lo tenemos A ver Hagamos Una recapitulación El porcentaje Promedio Sumatoria De quebrantos O cuentas Incobrables Yo tengo Ese dato Acá De los últimos Tres años Acá está 2011 2002 Y 2013 En el 2011 Tengo 28400 2012 Tengo 36500 Y 2013 Tengo 32000 Sumo todo eso Y me da 96930 Dividido entre La sumatoria De las cuentas De las cuentas Por cobrar De los últimos Tres años También tengo Cuentas Por cobrar 2011 240000 2012 190000 2013 260000 Si yo sumo Si yo sumo eso Me da 690000 Establezco Una división Si Entre Los 96930 Dividido entre 690000 Y lo multiplico Por 100 Y eso me da Un porcentaje De 14.05 Este es el Porcentaje promedio Que yo debo De aplicar A mis cuentas Por 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 cobrar Para establecer La siguiente parte Para establecer La previsión Para cuentas Incobrables Yo agarro Este porcentaje Promedio Y lo voy a multiplicar Por el saldo De cuentas Por cobrar De la gestión A la cual Yo voy a Castigar En otras palabras En este caso El porcentaje Promedio Es 14.05 Con todos los decimales Por el saldo De cuentas Por cobrar Y cuentas Por cobrar Es Según el ejercicio 230000 Para la gestión 2014 Entonces Lo que vamos a hacer Nosotros Es multiplicar Los 230000 Por ese porcentaje Promedio Y eso me da 232310 Como previsión Entonces Lo que yo voy a hacer Ahora Es un asiento De ajuste En el que voy a cargar Una cuenta de gasto Contra una cuenta Regularizadora De activo Pérdida en cuentas Incobrables Cuenta de gasto 32310 Contra Regularizadora de activo Nuevamente Previsión para cuentas Incobrables 32310 300 Para registrar El ajuste De la previsión De la previsión Para cuentas Incobrables Ok Entonces Yo ya puedo establecer Inclusive Mi balance Acá Lo podemos hacer Si El balance General Correcto Correcto Vamos a tener Activo Vamos a tener El exigible Vamos a tener Cuentas Incobrables El saldo De cuentas Incobrables Bueno En este caso No lo tengo Para esta gestión Si No lo tengo Pero En los casos Reales Yo voy a tener Este saldo Y le voy a restar Menos La previsión Para cuentas Incobrables Y la previsión Va a ser De 32310 Obviamente Esto lo voy a hacer Con saldo Negativo Y voy a tener Un saldo Neto En cuentas Incobrables Restando Cuentas Incobrables Menos Previsión Para cuentas Incobrables El saldo De la cuenta Previsión Para cuentas Incobrables Siempre es Un saldo De tipo Acredor Por si acaso Y se expone Al haber Por eso es que Va a disminuir Al activo Cuando se expone A una determinada Fecha Disminuye Al activo En este caso A cuentas Incobrables Como regularizador Si Eso es muy Importante Al momento De la presentación De estados Financieros Bueno Este sería El segundo El segundo Método Para el cálculo De la previsión Para cuentas Incobrables Es sumamente Sencillo Tomando en cuenta Repito Los quebrantos O cuentas Incobrables De los tres Últimos Años Dividido Entre las cuentas Por cobrar De los últimos Tres años La sumatoria De ambos Por 100 Me va a dar Un porcentaje Promedio Agarro ese Porcentaje Promedio Y lo voy a Multiplicar Para obtener La previsión Por el saldo De cuentas Por cobrar Que tengo En una determinada Fecha Y listo Muy bien Eso sería todo Por el día de hoy Mis estimados Este archivo Lo paso Para que vayan Conciliando datos Y puedan Revisar la información Muchísimas gracias Hasta otra oportunidad Ya ¡Gracias!